Muy buenos días, mi nombre es Lady Galindo, soy de grado décimo de la institución Alicia Omar Elvira, en Puerto Rico Meta, gracias al director de computadores para educar, Alejandro Linneo, pues por esta herramienta, no la teníamos en casa y pues creo que va a ser de mucha ayuda y lo mismo para muchos niños que los han traído hoy a Puerto Rico. Gracias. Mi nombre es Elvia María Galindo, soy la mamá de Lady Tatiana Galindo, que gracias a Dios salió elegida, iba a computadores para educar, darles gracias por haberme elegido a mi hija, pues que ella no lo tenía, no tenía, ¿qué?